Bueno, y si les gusta la música, este fin de semana tienen dos eventos donde se espera María Herrera lleno absoluto en la isla de Tenerife. Sí, Marta, el I Love Reggaetón que será este viernes y también Love the Nighting, música de los 90 el sábado. Se espera para este evento 30.000 asistentes y dará trabajo a 600 personas. Hoy, una de las artistas invitadas, Lorna, estrena canción. Probando es el título junto a la canaria Petasetas. Ya está todo preparado en la zona del puerto de Santa Cruz de Tenerife donde se harán estos dos eventos. El I Love Reggaetón viene de recorrer la península, un homenaje a las primeras canciones del reggaetón y el electro latino que dieron la vuelta al mundo. Y una de las artistas invitadas, vemos esa canción que estrena hoy, la cantante panameña Lorna, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, María. Buenos días, Canarias. Estarás esta noche en ese gran evento donde se espera mucha gente. ¿Qué veremos de Lorna? Bueno, un show súper, súper, súper full de energía. Cher Music ha hecho un evento tan bonito como es el I Love Reggaetón, donde voy a estar acompañada de buenos colegas, porque el buen reggaetón nunca se olvida, así que es un show lleno de energía, con coreografía, con luces. Hablabas de colegas, colegas que conoces bien, serán 15 artistas que se suben. La idea es recordar, Lorna, pues cómo comenzó el reggaetón. Estarás bien acompañada, ¿no? Claro que sí. Y más que todo también, como decía, los temas que nunca mueren, porque quedaron temas que quedaron para el resto de la historia. O sea, clásicos que se reviven y la nueva generación sigue bailando. Bueno, un tema para la historia. Sí. Papi Chulo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has vivido? ¿El éxito te ha acompañado durante muchos años de esta canción? Bueno, realmente Papi Chulo es como mi hijo más preciado. Es el tema que me lanzó a nivel mundial. Con este tema he tenido la oportunidad de conocer alrededor de 281 países, más o menos. Y para mí ha sido una bendición el poder representar no solo a las mujeres panameñas, sino a las mujeres del mundo. Bueno, vemos esa canción probando que estrenas con la Canaria Petaseta. Esta noche será el día del estreno en la isla de Tenerife. Y voy a cantar un pedacito para que sepa porque quiero retribuirle todo el cariño que me va a Tenerife desde el principio de mi carrera. Que, como siempre lo digo y lo repito, fue una gran catapulta. Porque gracias a las Islas Canarias, de ahí me llega a conocer al resto de Europa. Así que tengo un agradecimiento muy grande. Hablas de una canción enérgica, de un momento de fiesta que siempre puedes resolver, ¿no? Con esta canción y hacernos venir arriba. Hoy estrena Probando. Petaseta es una gran artista y yo creo que esa unión entre la vieja escuela y la nueva escuela va a dar mucho que hablar. Y créeme que es una canción que te pone a bailar hasta el primer momento. Con esas nuevas generaciones que se van incorporando también. Hablamos de la perspectiva de género, ¿no? Porque ha habido una evolución, ya son muchísimos años los que llevas con el género urbano. La figura de la mujer, las letras, ¿han evolucionado? ¿Han cambiado en algo? Sí, sí. Pero también tengo que decir algo. En el principio del género de reggaetón era un poco más difícil para las mujeres. Siento que las que comenzamos esto, creo que hemos hecho una labor muy grande. Porque el saber que hoy en día la mujer está en su mejor momento, que hay tantas mujeres representando. Y también el ver de que hay más oportunidades para ella, eso hace sentir que independientemente de que hayamos pasado un momento duro, hoy en día se ven los frutos de eso. Entonces me llena de alegría el saber que hay tantas mujeres representando el género. Sobre eso quería preguntarte, durante estos años hemos visto muchos hombres, las mujeres que se van incorporando. Hay grandes artistas ahora llenando escenarios y mucha gente luchando por una entrada, ¿no? Lo que sí se ve un poquito es que es como más aceptable que en el género haya, por decirte algo, canciones más pícaras de hombres y que no se han señalado. Sin embargo, salen chicas cantando canciones como un poquito más picantosas, enseguida son un poquito señaladas. O sea, eso es lo único que quisiera que cambiara, pues que haya ese tipo de igualdad en las canciones, en las letras sobre todo. Cuando el reggaetón no era conocido aquí en España, fuiste de las primeras mujeres en llegar, en darlo a conocer. ¿Cómo recuerdas ese éxito? Algo muy bonito porque el tema, siempre yo cuento de que Papi Chulo fue un tema que duraría en la primera versión 59 segundos. Y de esos 59 segundos que iba a pensar que era un tema que iba a darle la vuelta al mundo. Entonces se grabaron diferentes versiones. Yo había venido a España a finales de 2002 haciendo gira en, como dicen, lugares latinos. Ya en el 2003 se incorpora. El recibimiento fue como que, wow, la gente no sabía cómo se llamaba el género. Que realmente este género le dio el nombre Puerto Rico, reggaetón, que significa reggae maratón. Pero nació en 1981, 82, en Panamá, que es reggae en español. Y de ahí se modificó el nombre. Podemos decir, Lorna, que plantaste la semilla para que ahora las nuevas generaciones hayan continuado durante todo este tiempo, ¿verdad? Es algo bonito el decir de que mi aportación a nivel musical, por lo menos el reggaetón, se dio a conocer en Europa. Por una panameña, una latina y sobre todo una mujer, que eso queda para la historia. Entonces, sin ánimo de ser yo-yo, como decimos en Panamá, yo-yo-yo, no. Sino decir que qué bonito de decir que una mujer está dentro de la historia del reggaetón. Pues muchas gracias, Lorna, por acompañarnos. Esta mañana, Buenos Días, Canarias. Y que sea todo un éxito esa canción de Probando junto con la Canaria Petas Estas también. Y esta noche te veremos en Tenerife. La voy a esperar. Gracias, María.